Muy buenos días a todas y a todos la Secretaría de la Defensa Nacional informa a ustedes los avances del tramo dos nos corresponde del proyecto integral Tren Maya que corre específicamente de de Escárcega a Calquiní este tramo recorre doscientos treinta y cuatro kilómetros todos en el estado de Campeche atraviesa seis municipios cinco estaciones que ustedes pueden ver aquí Carrillo Puerto Champotón estaciones nada estación San Francisco de Campeche que conecta con la capital Tenabo y Gesell Chacán en este mismo tramo se construye una cochera para el mantenimiento de los trenes en Jampolol y tenemos una base para el mantenimiento de la vía en Itzna asimismo estamos como parte del proyecto de carga se construye un de operaciones para transportar mercancías que van desde combustibles aceros cementos granos y hasta perecederos y vehículos toda esta infraestructura está beneficiando a una población de quinientas treinta y cinco mil personas de acuerdo con cifras del Inegi en la siguiente por favor el avance de obra hasta el día de hoy doscientos treinta y cuatro kilómetros de vía concluida al cien por ciento las estaciones ya están por encima del ochenta por ciento estaremos terminándolas en unos días para hacer la conexión de algunos de los aparatos que se van a instalar para darle vida a todas estas instalaciones desde escaleras eléctricas elevadores la cochera de campolol un sesenta y cuatro por ciento y la base de mantenimiento de snack aunque la tenemos aquí en un setenta y seis por ciento tenemos ya prácticamente concluida esa base para que entre en operaciones oportunamente en diciembre el libramiento ferroviario de campeche que conecta prácticamente o que pasa por por las cercanías de la ciudad capital son doscientos perdón dieciocho puntos setenta y seis kilómetros y de los cinco viaductos que están construidos completamente tenemos cuarenta y nueve pasos vehiculares peatonales y de faunas también concluidos en el viaducto ferroviario de campeche de verdad es una obra extraordinaria que tiene una vista muy bonita hacia la ciudad y hacia el mar a la siguiente por favor de las obras complementarias como dije cinco viaductos terminados trescientas veinticinco obras de drenaje transversal de las cuales hemos concluido trescientos quince ciento noventa y dos pasos peatonales vehiculares y de fauna que también están fueron ya concluidos tenemos pendiente terminaron este fin de semana tres más ciento noventa y cinco tenemos pendiente solamente dieciséis toda esta infraestructura ha generado empleos directos para veintisiete mil personas en el estado de campeche a la siguiente por favor del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas estamos trabajando en estaciones nai y xcalumquín también la secretaría de la defensa nacional construye el hotel en etna la siguiente nada más ratificar a todos ustedes a todas y a todos que el tren maya se va a inaugurar el 15 de diciembre tal como lo ha señalado el señor presidente de la república y esto nos da la oportunidad de conocer lugares maravillosos como la iglesia de nuestra señora los mercedes el museo de champotón la playa y por supuesto la capital de campeche san francisco de campeche muchísimas gracias a continuación señor presidente vamos a proyectar un pequeño vídeo de los avances en obra tren maya reporte integral tramo dos seis de noviembre de dos mil veintitrés la obra en el tramo dos del tren maya continúa su avance a lo largo de los doscientos treinta y cuatro kilómetros que van de escárcega a calquimí en campeche estación carrillo puerto champotón paso de fauna champotón paso ferroviario cañaveral estación 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 san francisco campeche cochera jampolón estación tenabo estación que es el chacán faltan treinta y nueve días para la inauguración del tren maya en diciembre de dos mil veintitrés vamos a cumplir la misión señor presidente a treinta y nueve días muchísimas gracias a todas y todos un gusto saludarlos buenos días me toca informar a ustedes el avance de los tramos asignados a carso infraestructura y construcción y a fcc construcciones en este momento tenemos en obra novecientas setenta y ocho máquinas y cinco mil novecientos cuarenta y siete personas trabajando directamente en todos los frentes de trabajo el tramo norte que recorre de coven a silvaché está completamente terminado las dos estaciones están como decía el general águila muy próximas a ser entregadas para que se puedan meter ya todos los sistemas que se requieren para el buen funcionamiento de las mismas la siguiente también el tramo sur la vía está terminada las doscientas las doscientas quince obras de drenaje y los ciento diez viaductos y puentes por debajo de la vía están también terminados este las dos estaciones también están muy próximas a ser entregadas tal tal cual está ocurriendo en el tramo norte y los pasos por encima de la vía de dieciséis están de acuerdo a programa y seis ya completamente terminados y eso sería todo en mi parte muy buenos días a todos pues ya nos queda cada vez más poco tiempo para poder recorrer este jaguar rodante y para poder ser los pasajeros de este magnífico tren y de este magnífico proyecto pero ya tenemos hoy en día un grupo de pasajeros invisibles por decirlo de alguna forma que están involucrados desde hace mucho tiempo en este en este tren son los proveedores los que son los pasajeros silenciosos por decirlo de alguna forma como ustedes saben nosotros hemos hablado mucho de un tren para méxico hecho en méxico y un tren con un alto porcentaje de contenido nacional y para lograr esto si si pensamos en cómo estaba la industria ferroviaria hace unos años o cómo podíamos tener una cadena de suministros era muy difícil generalmente para traer un metro o un tren se traían de fuera no se hacían con un porcentaje de contenido nacional tan alto y nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar esta cadena de suministros e hicimos en noviembre del 2021 lo que le llamamos el día del proveedor y lo que hicimos fue abrir las puertas de la planta para que fuera la gente a poder llevar propuestas de los insumos de los materiales de los suministros que podía proporcionar obviamente dentro de ciertas reglas de calidad de tiempos de entrega y hoy estamos muy orgullosos de decir que estamos en este 72 por ciento de contenido nacional igual y cerraremos un poquito más arriba esto es mucho o es poco les pongo un ejemplo la industria de la manufactura en méxico tiene más o menos el 20 por ciento de contenido nacional de proveedores nacionales en el caso de la industria automotriz que es una industria muy consolidada y muy representativa están en el 44 por ciento a veces suena como muy sencillo decir 72 pero créanme que ha sido todo un reto y algo de lo que estamos muy orgullosos en la siguiente lámina vemos cómo estamos distribuidos ahora tenemos hasta el día de hoy 37 proveedores nacionales que están basados en ocho estados del país en 13 categorías diferentes en la siguiente vemos cuáles son estas estas categorías no de las desde adhesivos arneses asientos todos los textiles los textiles que son maravillosos y que van a tener motivos mexicanos son textiles hechos en méxico las conexiones materias primas alguna vez habíamos aquí platicado de las partes primarias estas primeras partes que se sueldan para después formar parte del tren que la mayoría de las plantas de las fábricas ferroviarias se subcontratan o se mandan a hacer en otros lugares esto lo estamos haciendo en méxico y aquí tenemos un mapa de en dónde están distribuidos estos proveedores como podemos ver están distribuidos prácticamente casi en todo el país y el compromiso que tenemos es no sólo con estos ocho estados sino con seguir construyendo la mejor cadena de suministros para contribuir a consolidar la industria ferroviaria en méxico y tener muchos más trenes para méxico hechos en méxico muchas gracias muy buenos días señor presidente gobernadora querida gobernadora compañeras compañeros de este gran equipo de gobierno y este grupo que impulsa es el proyecto integral de maya que no es sólo un sistema de movilidad es sobre todo un proyecto de desarrollo integral y con justicia social para el sureste mexicano y la península y yucatán decirles también que no nos dejamos de hacer cargo de nuestras obligaciones solidarias con la gente de acapulco y sus alrededores por supuesto que todas las entidades de gobierno estamos volcadas a la solidaridad con nuestros hermanos acapulqueños y guerrerenses y en el fuerte de san diego ahí en pleno centro del histórico acapulco hemos instaurado junto con la guardia nacional y la secretaria de bienestar un centro de operaciones para recibir y distribuir las ayudas a los damnificados y la secretaria de bienestar establecerá ahí un centro de operaciones para todas las tareas que tiene en el reparto de el apoyo gubernamental a nuestros hermanos acapulqueños en lo que hace al salvamento arqueológico del tren maya en este tramo básicamente la actividad directa en campo ha concluido estamos en las tareas de laboratorio y pudimos recuperar información muy valiosa que corresponde a cuatro mil cuatrocientos diez estructuras inmuebles de diferente carácter edificios unidades habitacionales caminos blancos albarradas plazas y también incluso algunos elementos de arquitectura virreinal 171 bienes muebles relativamente íntegros que se encuentran en procesos de restauración para su exhibición en los nuevos museos que está estaremos presentando en toda la zona del tren maya 329 mil 315 fragmentos de cerámica que aportan valiosa información sobre los poblamientos los asentamientos y las diferentes etapas de desenvolvimiento de las poblaciones fundamentalmente de la civilización maya que floreció en este territorio 281 enterramientos humanos la mayoría de ellos con ofrendas asociadas y 165 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos por lo que hace el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas como ya lo señaló el general águila estamos atendiendo dos zonas en la parte sur una zona de gran importancia y xcalumquín la que sigue ese es la precisamente en donde llevamos avances muy importantes en la investigación y conservación de distintas estructuras muy específicamente concluimos las tareas de estabilización y atención a problemas de conservación en el edificio de los cinco pisos y llevamos ya cerca de la tercera parte de avance en la habilitación de senderos interpretativos que abarcan cuatro mil setecientos noventa y seis metros lineales con ciento cincuenta y tres cédulas para que la gente comprenda de mejor manera este sitio arqueológico la que sigue nos habla del centro de atención a visitantes que lleven un 15 por ciento de avance la que sigue va a haber un pequeño museo en en etna que va ya en un inicio de obras de construcción y estimamos que llevamos el cinco por ciento de avance la que sigue es xcalumquín es una zona al norte de campeche hasta ahora poco conocida pero que ofrece grandes expresiones de el arte y la arquitectura mayas sobre todo relacionado a la zona puc llevamos un 11 por ciento de tareas de investigación y conservación de manera que podamos ampliar el circuito de visita que abarcará 982 metros lineales de senderos con 56 cédulas vamos en este renglón en una cuarta parte del avance la que sigue habrá un centro de atención a visitantes en el que tenemos un 15 por ciento del avance y la que sigue siempre tratamos de presentarles algún hallazgo destacado en relación con las zonas arqueológicas o el salvamento arqueológico en este caso comentarles que durante los trabajos de investigación y conservación que se realizan en la zona arqueológica de esna bajo la dirección de nuestro querido colega el doctor antonio benavides se exploró una estructura ubicada al oeste del conjunto principal de esta antigua ciudad prehispánica el edificio fue registrado por primera vez a finales de los años 60 sin embargo su exploración no se pudo concluir entonces y es ahora gracias al promesa que se pudo llevar a cabo una exploración cuidadosa del edificio encontrándose que se trata de una estructura construida durante el posclásico es decir entre los años 900 a 1200 después de cristo con materiales reutilizados de los edificios vecinos se trata de una construcción de planta cuadrangular con una entrada porticada y dos crujías delimitadas por un muro de piedras careadas tomadas de un edificio más antiguo en el interior de la habitación se conservan dos columnas como pueden ustedes observar en la imagen que probablemente sostenían un techo plano la importancia de este edificio radica en que es muy similar a las estructuras de tipo patio galería características de chichén itza lo que nos habla de evidentes vínculos que habría tenido esna durante el posclásico temprano con la gran ciudad de chichén itza durante la exploración del edificio también se registró una cámara subterránea abovedada a la que se descendía mediante unas escaleras y que da acceso a una cavidad excavada en la roca basal probablemente se trató de una tumba cuyos restos pudieron ser cuidadosamente retirados en la propia época prehispánica para ser reubicados en este lugar como ven el tren maya nos da la oportunidad de recuperar importantes elementos de nuestra memoria y que nos hablan de la grandeza de la gran nación maya del pasado y el presente muchas gracias con su permiso señor presidente muy buenos días a todos la secretaría de la defensa nacional a través de la dirección general de ingenieros realiza la construcción de un hotel a inmediaciones de la zona arqueológica de snap en el estado de campeche ubicado a un lado del centro de atención a visitantes que atenderá a los turistas que visiten la zona arqueológica y a unos kilómetros de la estación del tren maya del mismo nombre del tramo 2 que va a descárcega a calquini el hotel contará con 160 habitaciones además de todas las comodidades necesarias para una experiencia completa como son alberca restaurante temazcal y tendrá un diseño ecológico el cual coexistirá con la zona arqueológica y las áreas naturales se materializa bajo altos estándares de calidad considerando su apego a la normatividad vigente la obra actualmente presenta un avance de 34.10 por ciento en la ejecución de los trabajos tales como la construcción y aplicación de pasta en muros de mampostería así como el tendido de instalaciones y redes hidráulicas eléctricas y sanitarias así como el colado de losas de azotea la obra genera un aproximado de 429 empleos para los pobladores de la región con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos de manera directa e indirecta y como un impulso a la ecología del área y para el mejoramiento de carácter ambiental de la obra se sembrarán más de cinco mil árboles de especies nativas de la región enriqueciendo el aspecto natural del área y llevando a cabo trabajos de salvamento de flora y fauna y las Gracias.